reporte. Según la Organización Panamericana de la Salud, 500 millones de personas están en riesgo de contraer dengue en América Latina. La región lucha ya de manera simultánea contra dos brotes que representan un desafío para la salud pública, dengue y la COVID-19, reto sin precedente en Latinoamérica. El primer caso de coronavirus en la ciudad de Sao Paulo, el 2 de marzo pasado, el país ya enfrentaba una severa epidemia de dengue, que no se ha detenido. A principios de mayo se habían registrado más de 676 mil casos probables y casi 300 fallecimientos, según el Ministerio de Salud Pública de Brasil, y van en aumento. Las coinfecciones con arbovirus como el dengue y el SARS-CoV-2 todavía no han sido bien estudiadas. Sin embargo, ya se están presentando estos casos en regiones donde hay brotes de dengue y COVID-19 al mismo tiempo, como en Brasil, México, Colombia, en general, en Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil cerró el 2019 con 2.3 millones de personas con dengue, mientras que México registró 41.505 y de probables 268.458 el año pasado. Especialistas aseguran que ya hay casos de coronavirus que han sido erróneamente diagnosticados como dengue en los exámenes clínicos, que generalmente detectan dolor de cabeza y fiebre, informó Rocío López Fonseca.